¡Hola, chicas! Bienvenidas a Vlogmas. Hoy es 1 de diciembre y estoy aquí, súper relax. Miren qué cozy. Y voy a ver algo en Netflix. No sé por qué no se pone. ¡Hello! Hola. Y creo que está el mensajero afuera. Sí, déjame ir rapidito. Creo que voy a traer algo. Vamos a ver si llego aquí. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Ok, so. Ay, ¿por qué no se pone? En serio, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra Netflix? Este es el paquete de Neutrogena. ¡Miren mi árbol! ¡Qué bonito! Es como un oro suave con plata y como oro brillante. ¡Plateado! Ay, yo creo que un poco de cobre. ¿El copper? Miren qué lindo se ve. Está súper lindo. Súper bonito. Y es un árbol artificial. Súper bello. Ok, so. Quiero enseñarles las cosas que me envió Neutrogena. Yo creo que voy a poner la cámara aquí. ¿Puede ser? ¿Aquí? Ok, yo creo que aquí. Yo creo que ahí está bien. Esta es la caja que recibí. Está mojada porque afuera está lloviendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay aquí. La Neutrogena. ¡Qué cool! Y todo se ve... Sí, todo se ve así. ¿Tú sabes? Mantenemos tu piel saludable para que luzcas radiante y hermosa. ¡Ay, qué nice! Ok, so. Está este... Hay muchas cositas y vamos a... ¡Ay, qué nice! De verdad me encanta. Ok, entonces vamos a comenzar. Lo primero es el Ultra Light Cleansing Oil. Y esto es para remover el maquillaje, supongo. ¿Verdad? Autoproofed Makeup. Exacto. Remover el maquillaje. Tenemos el Pore Refining Exfoliating Cleanser. Y esto reduce la apariencia de los poros. Y dice que tiene alfa y beta. Y microbeats. Tenemos el Raped Rackle Repair. Y esto tiene sunscreen. Y dice que en una semana vamos a ver los resultados. Así que estoy bien contenta de esto. De hecho, mi piel está bien seca últimamente. De hecho, yo creo que una de las muchachas en YouTube... Uno de ustedes me comentó, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero... Me comentaron que tenía la piel bien seca. Esto es bueno. Sí, la realidad es que sí tengo la piel seca. Este, tengo esta... Estas sombritas. Qué lindas, me encantan. Mis favoritos colores son estos así neutrales. Tengo este Shine Primer. Lo cual está súper... Esto es de proteína de arroz. Así que está curioso. Y este lipstick, of course, labiales oscuros. Me encantan los labiales oscuros. Ah, yes. So, esto es básicamente lo que me enviaron. Gracias, Neutrogena. No sé si están viendo el video, pero muchas gracias. Y definitivamente voy a tratar los productos para entonces si me resultan. Definitivamente les voy a estar hablando de ellos en algún video. Gracias. ¡Salud! Ok. Yo espero que no me dé alergia porque mi nariz se siente extraña hoy. Como si me fuera a dar alergia. Ok, so... Voy de camino a una orientación. No creo que les haya dicho porque yo creo que... No, yo creo que no. Bueno, básicamente voy... Bienvenida a Hoblogmas. Sé que anoche también les dije lo mismo. Ayer fue 1 de diciembre y 2 de diciembre. Mi papá cumpleaños. Así que... ¡Feliz cumpleaños, papá! Este... ¡Qué gozo no! Voy a ir a comprarme el desayuno. ¡Estoy tarde! ¡No me va el tiempo! Estoy sin gasolina. ¡Woohoo! Y tampoco he comido. Así que tengo que ir a comer. Voy a dar una charla con Charlene y Nielsi. Y voy a dejar sus canales en... Perdón, su canal y el blog en la cajita de información. Este... Para que las visiten. Voy a ir con ellas. Este... Porque... Me contactaron Nilda. De hecho, no sé si estás viendo, Nilda. Pero como quieras, saludo si me estás viendo. Ella me contactó. Ella es una maestra de salud, si no me equivoco. Y me contactó para... Para que diera una charla hoy a niñas de quinto grado. Entonces vamos a estar llevando una conferencia. Conferencia se escucha muy formal. Más bien es como una charla sobre autoestima, belleza. Ese tipo de cosas. Son niñas de quinto grado. Así que vamos a hablar de presión de grupo. Va a ser bien... Relaxed. Va a ser bien como que... Queremos que sea algo bien casual. Para que los niños no se estén tan... Como un poco, ¿verdad? Estresados o algo. O sea, voy ahora a comprarme desayuno. Y luego voy a ir a echar gasolina. Y se supone que a las 9 yo esté allí. Pero el sitio es bien cerca de mi casa. O sea, la escuela es cerca de mi casa. Así que voy a ir a hacer eso. Y luego de ahí tengo una reunión de trabajo. Así que... O sea, una reunión para lo que va a ser mi próximo trabajo. Así que estoy súper contenta. Porque... ¿Qué ya? Estoy súper contenta por lo que voy a estar haciendo. Así que... Tengo esa reunión. Y luego de esa reunión... Voy para mi trabajo. So... Un día muy largo. Muy, muy largo. El sábado es el cumpleaños de mi sobrino. ¡Yay! So, mi sobrino cumple un añito. Y el sábado se lo van a celebrar. Así que... Yo voy a pedirle permiso a la mamá. Y al papá, obviamente. Para... Poder grabar. Y yo... Ellos siempre me dejan. Pero como quiera es un poco privado. Y el hijo... Y no creo que les enseñe mucho. Porque como les dije, es privado. No quiero que... Pero quiero enseñarles por lo menos mi sobrinito. Quiero enseñárselo. Y quiero enseñarles la... Como que... El bizcochito y eso. Este... Así que... Yeah. Yo les regalé el bizcocho. Así que estoy súper contenta por eso. Quiero enseñarles como de dinosaurio. Súper lindo. So, ahora estoy aquí en church. 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 Sí, pero también un Sandwich Criollo. Perdón, no me lo escucho. Un Sandwich Criollo. bacon que sea bacon y que sea este papas criollas gracias voy a comer, desayuno las dejo pero entonces a ver si les puedo grabar un poquito allí yo no sé si me permitan grabar, yo creo que ella me dijo que sí, si podía grabar pero nada, las dejo entonces, ¿ok? este es el salón donde vamos a estar dando la charla estamos lindas, está lindas estamos esperando a Nilsi Nilsi, ¿dónde estás? ¿dónde estás? está Nilsi estamos nerviosas miren la niña, qué linda qué cute yo traje ahí una camarita salud la hora, la hora la hora, dale, dale la hora ok, he tenido el día más largo ok, ahora ok, ¿qué me pasa? ok, son las que me pasa ok, son hoy ha sido el día más largo ever son las 10 y 2 y hace como media hora fue que vine a llegar a mi casa no, hace como una hora y wow estoy súper cansada, ¿verdad? estoy súper, súper cansada el día fue súper largo como vieron el último clip fue por la mañana cuando estaba dando el taller para la chica súper linda oh my god yo estaba súper nerviosa súper nerviosa nunca había dado una charla a niña de esa edad y es curioso no sé la manera de ellas pensar y cómo se expresan súper graciosas bien lindas todas me encantó definitivamente así que nuevamente gracias a Nilda por invitarme de verdad que fue una experiencia súper chula y definitivamente volvería a hacerlo de nuevo claro que sí bueno y luego de eso fui a una reunión como les había explicado y luego fui al trabajo así que fue un día mega extremadamente largo ahorita fue que vine a llegar y estoy bien cansada este me lavé el pelo y eso de hecho tengo que quitarme esto nada yo creo que voy a dejar el vlog más hasta aquí hoy porque yo creo que tengo bastante material si no voy a ver cómo edito porque yo hablo demasiado en los clips así que voy a ver cómo me sale la edición si es mucho lo dejo hasta aquí si no pues creo que grabo un poquito más no estoy segura anyway yo creo que es mejor dejarlo hasta aquí ¿verdad? no sé anyway nos vemos mañana bye 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 Gracias por ver el video.